Y desde Arica, para todo el mundo, nuevamente vuelve a aparecer No me verás llorar, no me verás llorar, de una sola lágrima Ya no me humillaré suplicándote que te quedes Siempre me está diciendo que te vas a ir, no me amenaces, márchate La vida sigue igual, ya me resignaré a perderte Baila, baila, baila y gozalo más, más, más No me verás llorar, no me verás llorar, de una sola lágrima Ya no me humillaré suplicándote que te quedes Siempre me está diciendo que te vas a ir, no me amenaces, márchate La vida sigue igual, ya me resignaré a perderte Hoy he decidido que te tengo que olvidar Por fin he comprendido que tengo que renunciar A todas esas noches que en tu fuego me quemé A mil promesas hechas de la seda de tu piel No me verás llorar, no me verás llorar, de una sola lágrima Ya no me humillaré suplicándote que te quedes Siempre me está diciendo que te vas a ir, no me amenaces, márchate La vida sigue igual, ya me resignaré a perderte Hoy he decidido que te tengo que olvidar Por fin he comprendido que tengo que renunciar A todas esas noches que en tu fuego me quemé A mil promesas hechas de la seda de tu piel Hoy he decidido que te tengo que olvidar Por fin he comprendido que tengo que renunciar A todas esas noches que en tu fuego me quemé A mil promesas hechas de la seda de tu piel A mil promesas hechas de la seda de tu piel Joder Juveniles, Miki, Nado, Chillo, Ferly, Talo, Marcelo, Marcos Somos amanecer Enamorado, enamorado estoy de esa mujer Enamorado, enamorado estoy de su querer Ella dijo quererme, ella dijo adorarme Ella dijo quererme y se marchó con otro amor Ella dijo quererme, ella dijo adorarme Ella dijo quererme y se marchó con otro amor Música Enamorado, enamorado estoy de esa mujer Enamorado, enamorado estoy de su querer Ella dijo quererme, ella dijo adorarme Ella dijo quererme y se marchó con otro amor Ella dijo quererme, ella dijo adorarme Ella dijo quererme y se marchó con otro amor Esa traición era, esa engañera Esa traición era, esa engañera Esa traición era, esa engañera Esa traición era, ese burlón De mi querer Música 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 He intentado llamarte He intentado llamarte Y se marchó con otro amor Cariño mío, háblame de ti Cariño mío, no seas así Cariño mío, háblame de ti Cariño mío, no seas así Y avanzando, avanzando por todo América Bailando y cantando Música He intentado llamarte Suena el teléfono y no logro hablarte He intentado llamarte Sigo insistiendo y no atiende nadie He intentado llamarte Línea ocupada y no logro calmarme He intentado llamarte Pero cuando llamo no puedo encontrarte No quieres nada conmigo Ya ves, tu castigo es de morir Una pelea normal entre dos Quien se quiere, no seas así Cariño mío, háblame de ti Cariño mío, no seas así Cariño mío, háblame de ti Cariño mío, no seas así Música No quieres nada conmigo Ya ves, tu castigo es de morir Una pelea normal entre dos Quien se quiere, no seas así Cariño mío, háblame de ti Cariño mío, no seas así Cariño mío, háblame de ti Cariño mío, no seas así Cariño mío, háblame de ti Cariño mío, no seas así Cariño mío, háblame de ti Cariño mío, no seas así Y aquí está el destino del supergrupo ¡Amarazad! ¡Por ti, mi amor! Mi amigo a mis espaldas me traicionó Y se llevó a mi amor Ella cobardemente me engañó Con mi mejor amigo Ahora ya sé que no hay amigos Ahora ya sé que no hay amor Engaño y traición he recibido Desabuqué que nunca amará Desabuqué que ya las pagará Y sigo bailando, sigo gozando Con más sabor A cumbia Desabuqué que ya las pagará Y sigo bailando, sigo gozando Engaño y traición he recibido De esa mujer que nunca amará De esa mujer que ya las pagará De esa mujer que nunca amará De esa mujer Y sigo bailando, sigo gozando Que ya las pagará De esa mujer que ya las pagará De esa mujer que ya las pagará De esa mujer que ya las pagará Y sigo bailando, sigo bailando Y para ti Con toda el alma Somos Ademato Mi mujer ¿Cómo haré para olvidarte si pienso en ti a cada instante? Solo sé que eres importante para mí, porque juraste Amarme para siempre amor, pero lo que has dicho nunca pasó Porque tú me dejaste ¿Cómo haré para olvidarte amor? Si pienso en ti Si tú eres la que soñaba tener siempre junto a mí ¿Cómo haré para olvidarte amor? Si pienso en ti Si tú eres la que soñaba tener siempre junto a mí Junto a mí Este es el estilo tropical de amanecer ¿Cómo haré para olvidarte? Si pienso en ti a cada instante Solo sé que eres importante para mí, porque juraste Amarme para siempre amor, pero lo que has dicho nunca pasó Porque tú me dejaste ¿Cómo haré para olvidarte amor? Si pienso en ti Si tú eres la que soñaba tener siempre junto a mí ¿Cómo haré para olvidarte amor? Si pienso en ti Si tú eres la que soñaba tener siempre junto a mí ¿Cómo haré para olvidarte amor? Si pienso en ti ¿Cómo haré para olvidarte amor? Si pienso en ti Si tú eres la que soñaba tener siempre junto a mí Junto a mí Junto a mí Y para ti, con todo el alma, es tu grupo, grupo Amanecer No te pongas que hoy venga a molestarte Pues quiero de tus labios escuchar ¿Qué fue de aquel amor que me juraste? Aquellas noches llenas de pasión No pienses que he venido a reclamarte Derechos de un amor que no existió Hay tantas cicatrices en mi alma De tantos desengaños de amor Sin embargo, estoy llorando porque no me quieres Sé muy bien Sé muy bien que esta es la última carta que juego Porque nunca, mi amor, te olvidaré Porque nunca, mi amor, te olvidaré Y para que lo sientas con todo mi amor Siempre seremos amanecer Y para que lo sientas con todo mi amor Y para que lo sientas con todo mi amor ¿Qué fue de aquel amor? Y para que lo sientas con todo mi amor Y para que lo sientas con todo mi amor Y para que lo sientas con todo mi amor Sin embargo, estoy llorando porque no me quieres Sé muy bien que esta es la última carta que juego Porque nunca, mi amor, te olvidaré Porque nunca, mi amor, te olvidaré Amor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué si yo te entregué todo mi amor? Si me paro, estoy llorando porque no me quieres Sé muy bien que esta es la última carta que juego Porque nunca, mi amor, te olvidaré Porque nunca, mi amor, te olvidaré Música Música Sin pensar amarte a ti me enamoré Porque naciste tú en mi vida como una flor Y me dejas pensando en ti Eres la dueña de mi vida y de mi amor Me haces falta cuando mis ojos no te ven Estás tan lejos de mi querer Música Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Y vivo enamorado de ti De ti Amor Música Sin pensar amarte a ti me enamoré Porque naciste tú en mi amor Porque naciste tú en mi vida como una flor Y me dejas pensando en ti Eres la dueña de mi vida y de mi amor Me haces falta cuando mis ojos no me haces falta cuando mis ojos no te ven Estás tan lejos de mi querer Música Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de mi corazón Estoy enamorado de ti Amor Música Y para toda tu vida Es el ritmo de tu grupo Amanecer Música Quiero amarte Para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte Para sentir esto nuevo tu querer Quiero amarte Para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte Quiero amarte Es que no resisto más No te olvides que conmigo te aprendiste a amar Amar Te extraño yo, te extraño Te quiero demasiado Te extraño yo, te extraño Y tú no estás Te extraño yo, te extraño Te quiero demasiado Te extraño yo, te extraño Y tú no estás Te extraño yo, te extraño yo, te extraño Y para que lo sientas Con mucho sabor Música Quiero amarte Quiero amarte Para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte Para sentir de nuevo tu querer Quiero amarte Para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte Quiero amarte Es que no resisto más Es que no resisto más No te olvides que conmigo Y así nos vamos bailando Por todo Chile Con el ritmo de Amanecer Música 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 Para ti Chile Porque te quiero Cada día más y más En ese destino Tene Música 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 Ven que quiero hablarte Un momento Música 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 Porque te quiero cada día más y más Te quiero y no lo puedo soportar Ven que quiero hablarte un momento Tu diferencia no la puedo soportar Estás queriendo que me aleje yo de ti Dime si es eso lo que quieres porque yo Ya no puedo con mi dolor Me hace daño tu desamor Porque te quiero cada día más y más Porque te quiero y no lo puedo soportar No soporto más este dolor Tu indiferencia y desamor me están matando Porque te quiero Ya no puedo con mi dolor Me hace daño tu desamor Porque te quiero cada día más y más Porque te quiero y no lo puedo soportar Porque te quiero cada día más y más Porque te quiero y no lo puedo soportar Y no lo puedo soportar Y estos son los super juveniles de Arica, tu grupo Amorosa Y buena cadera, empa, 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 eso Me tuviste amar cuando yo te quise a ti Nunca olvidaré lo feliz que me has hecho Y ahora que te vas, no volverás Sufriré por ti, lloraré por ti Se va muriendo en mí toda la felicidad Por ti estoy llorando porque me haces falta tú Y ahora que te vas, no volverás Sufriré por ti, lloraré por ti Te quiero solo a ti, porque tú haces eso en mí Esa fuerza misteriosa que por mí es en mi amor Te quiero solo a ti, porque tú haces eso en mí Esa fuerza misteriosa que por mí es en mi amor Y como se mueven Y como lo usan Ahí Libertad de ser, libertad de ser Amorosa Me tuviste amar cuando yo te quise a ti Nunca olvidaré lo feliz que me has hecho Y ahora que te vas, no volverás Sufriré por ti, lloraré por ti Te quiero solo a ti, porque tú haces eso en mí Esa fuerza misteriosa que por mí es la fuerza misteriosa que por mí es en mi amor Te quiero solo a ti, porque tú haces eso en mí Esa fuerza misteriosa que por mí es en mi amor Te quiero solo a ti, porque tú haces eso en mí Esa fuerza misteriosa que por mí es en mi amor Te quiero solo a ti, porque tú haces eso en mi amor Esa fuerza misteriosa que por mí es en mi amor Y nos vamos a sonosando.americana Esa Y nos vamos a sonar Y para todas las chicas bellas y mentirosas Les canta Tu grupo Amanecer Y nos vamos a sonar Epa, epa, epa Así mi amor Ey Bella, de los pies a la cabeza Tú eres bella, terriblemente hermosa Para mí, no hay otra como tú, no lo hay Pero tienes un triste defecto, te burlas de mi amor, de mi ilusión No sabes querer, no sabes amar, y eso a mí me hace llorar Mentirosa, jugaste con mi amor Mentirosa, me diste corazón Mentirosa, fui juguete de tu pasión Mentirosa, uno más de tu colección Múvete, múvete, múvete Con el ritmo inconfundible De amanecer Múvete, múvete, múvete Bella, de los pies a la cabeza Tú eres bella, terriblemente hermosa Para mí, no hay otra como tú, no lo hay Pero tienes un triste defecto, te burlas de mi amor, de mi ilusión Tú no sabes querer, no sabes amar, y eso a mí me hace llorar Mentirosa, jugaste con mi amor Mentirosa, me diste corazón Mentirosa, fui juguete de tu pasión Mentirosa, uno más de tu colección Mentirosa, 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 mala mujer Mentirosa, 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 ment Y con todo el corazón, para que sigas bailando, este es tu rumbo a conocer Tú eres para mí, toda mi ilusión, pero me engañaste como un niño Siempre te brindé, todo lo mejor, y tú me pagaste es contradicción Déjame decirte, que nunca volveré, a confiar así en otra mujer Déjame decirte, que nunca volveré, a confiar así en otra mujer Ya no te puedo perdonar, tú te has burlado de mí, me dejaste sin ilusión Ya no quiero nada de ti Ya no te puedo perdonar, tú te has burlado de mí, me dejaste sin ilusión Ya no quiero nada de ti Y como lo baila, como lo goza, América y el mundo entero Tú eres para mí, toda mi ilusión, pero me engañaste como un niño Siempre te brindé, todo lo mejor, y tú me pagaste es contradicción Déjame decirte, que nunca volveré, a confiar así en otra mujer Déjame decirte, que nunca volveré, a confiar así en otra mujer Ya no te puedo perdonar, tú te has burlado de mí, me dejaste sin ilusión Ya no quiero nada de ti Ya no te puedo perdonar, tú te has burlado de mí, me dejaste sin ilusión Ya no quiero nada de ti Ya no quiero nada de ti Ya no quiero nada de ti Ya no quiero nada de ti